Con un francotirador y el tablero del avión tiene una luz que dice el caucho tiene problemas. Yo me imagino que el piloto como tal, un hombre que sabe de su nave, se dio cuenta de que iba a pasar algo. Muchas veces yo hablaba por la máscara de oxígeno, para que ellos no se dieran cuenta que yo estaba hablando, como decir, como un pequeño micrófono que tiene la máscara de oxígeno, entonces yo podía hablar con ellos. Y por los mismos instrumentos, en la cabina del avión, por el vidrio, yo veía cuando tenía la puerta de la cabina abierta, yo veía cuando el hombre estaba un poquito separado, no me veía o no me oía. La situación se complicaba minuto tras minuto. Los comandos ya habían comenzado su acción desinflando los cauchos del avión. La decisión estaba tomada. El DC-9 no partiría de Curaçao bajo las órdenes del haitiano Dominic, ni de su guardaespalda, un dominicano de nombre Félix II. Pero en la isla de Curaçao también se encontraba el equipo SWAT de Estados Unidos. Nosotros coordinamos, nosotros nos reunimos con los americanos cinco veces. Cada uno dijo el plan que tenía y cada uno tenía sus planes y cada uno debería de hacer el plan en caso que le tocara. El que iba a decidir quién era la unidad que iba a operar era el primer ministro de Curaçao. Pude observar cuando uno de los terroristas quemaba, estaba quemando el avión. Yo pedí órdenes para penetrar el avión, me dieron que no esperaran orden del primer ministro para poder penetrar el avión. En ese momento esperé la orden, pero penetré. La noche fue la mejor aliada de los comandos venezolanos. La situación dentro del avión había hecho crisis. Una dama abortó y se dijo que otra había recibido un disparo. Los secuestradores rociaban gasolina sobre la alfombra del avión y sobre la ropa de los tripulantes y pasajeros. Al penetrar nosotros logramos tener contacto con las personas. Sabíamos dónde estaban ubicados. Las aeromosas jugaron un papel muy importante en esto. Ellas nos indicaron inclusive los sitios que ocupaban cada uno en el momento del operativo. Uno próximo a la cabina y otro pues en la mitad del pasaje, en el pasillo. En el momento que penetrábamos estaba el tipo a unos 10 metros de distancia mío. El tipo trató de disparar y quemar el avión cuando yo le hice un disparo. Él salió herido. Las causas del destino, ¿no? En ese tipo de operaciones, cuando un hombre sale herido, es malo. El hombre que tenía una bomba y un arma debió caer muerto, no herido. Gritó a su otro compañero. El otro compañero salió de la cabina, alumbrado por una bomba de aturdimiento que le habían lanzado. El hombre salió con una pistola y una granada. Y el francotirador que yo tenía en la parte de atrás, mía, logró dispararle un tiro que le pegó en el ojo izquierdo. Quedó en el sitio. Yo seguí persiguiendo al otro porque él le agarró a un niño y una señora. Los agarró para escudarse de ella. Yo logré saltar, quitarle al niño y a la señora y dispararle. Él murió en el mismo sitio del avión. De esta forma se acaba con 38 horas de angustia. Resultado final, los dos secuestradores muertos y ninguno de los rehenes heridos, a excepción de algunos que en el momento de la salida del avión reciben algunos golpes. Había sido una operación exitosa.